Iván, Vicente, Danielita y Vicentico Caballero ¡Como los quiero! ¡Ey hombre! ¡Ay yo te doy mis canciones! Y mi alma de niño Te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte Solamente te pido que me creas un poquito Me prestes tu vida para yo enamorarme Yo no tengo riqueza, yo no tengo castillo Y realmente no encuentro lo que hará enamorarte Somos tan diferentes y de mundos distintos Pero me gustas tanto que he querido arriesgarme ¡Ay! A veces se me sale una mentira Para ver si te animas y me dices que me quieres Pero nunca te noto convencida y te escondes en tu risa Y eso es lo que a mí me duele Pero mi corazón nunca termina En demostrarte lo que te prefieres También este alboroto se me quita Porque ya me ha pasado muchas veces El tiempo nos ha convocado a los dos Tú tienes poderes que mandan en mí Si te gusta otro, decime que no Que yo sin reclamo me largo de aquí Dice el dicho del ahogado el sombrero Tú como que no queréis nada conmigo Si no quieres conciliar yo te dejo Somos novios, quedamos de amigos Ay, dice el dicho del ahogado el sombrero Hacer nada mejor somos amigos ¡Ay! ¡Ay que cosa tan bonita! ¡Nicolás Alfonso Castro Bernal! ¡Ay tiene! ¡Con la heredad! ¡Ay hombre! Pa' que lleve pa' la alcancía Aijano ¡Salvatore de la Estrella! ¡Ah! ¡Es del parito, parito! Ay, yo no puedo obligarte Si no sientes la fuerza Que yo siento en mi pecho Cuando digo tu nombre Yo no puedo obligarte Que te guste mi tierra Que te guste mi pueblo Tampoco a mis canciones La canción que te canto Es probable y se pega Se vuelve un vallenato Popular de renombre Pero sé que es posible Que también sucediera Que la que yo quisiera La escuche, la ignore A veces se me salen una mentira Para ver si se te animan Y me dices que me quieres Pero nunca te noto convencida Y te escondes en tu risa Y eso es lo que a mí me duele Pero mi corazón nunca termina En demostrarte lo que te prefieres También este alboroto se me quita Porque ya me ha pasado muchas veces El tiempo nos ha confocado a los dos Tú tienes poderes que mandan en mí Si te gusta otro Decime que no Que yo sin reclamo Me largo de aquí Dice el dicho del ahogado El sombrero Ay tú como que no queres ir a conmigo Si no quieres conciliar Yo te dejo Somos novios Quedamos de amigos Y dice el dicho del ahogado El sombrero Pa' hacer nada mejor Somos amigos Y esas brisas de Cartagena Se disfrutan Juan Manuel Barrasa Ay dice el dicho del ahogado El sombrero Y tú como que no queres ir a conmigo Si no quieres conciliar Yo te dejo Somos novios Quedamos de amigos Ay dice el dicho del ahogado El sombrero Y tú como que no queres ir a conmigo Si no quieres conciliar Yo te dejo